Bueno, estamos en pleno concurso en el cual por compras de 50 mil pesos tú tenés derecho a un número el cual va a entrar un sorteo el día 4 de mayo y vamos a regalar dos entradas y dos tickets y dos pasajes para dos personas para ir al Rock'n'Rio el día del Rock, ¿cachai? Ahí salió el Rock'n'Rio. Ya chicos, estamos en Rock, The Room of Bates, Karen, hermana de Gabriel, Gabriel. Hola, hola. Ah, chiquita. Oye, mi primera pregunta, compadre, es ¿por qué se llama Rock? ¿Por qué The Room of Bates? Mira, nosotros cuando partimos, hace un buen tiempo ya, estábamos en una oficina, era un cuarto muy cerrado el cual era la habitación o el cuarto de vagón. En un principio nosotros hace como por tres nombres hasta que di con ese que de verdad, en base a los que iban mucho en ese tiempo cliente, les comenté el número y me dijeron a casa, perfecto. Ya estábamos establecido como tienda. Ya estábamos como tienda, entre comillas, riendo de equipo, cachai, y teniendo un par de marcas nacionales líquidos. Por culpa del nombre todavía no se hacía publicidad. Exacto. Entonces, bueno, se generó el Derromos Bay, tuvo un buen tiempo, pasé por algunos logos, pasé por varias cosas, y el tema que llegara a un TROP, ni siquiera fue idea mía. Fue un par de clientes, no, más que un par, que en las redes sociales empezaron a nombrarnos como TROP, y la verdad es que me agradó mucho, en definitiva migró a eso, cambié la página web, cambié todo a TROP. O sea, hoy en día es TROP. TROP. O sea, claro, así la viene del Derromos Bay, se mantiene el Derromos Bay, pero por todos lados está como TROP. En Instagram, en Facebook, en Facebook está como Derromos Bay todavía. pero por eso migró a TROP. A parte es más cortito, es más fácil de pronunciar. Totalmente. Vamos a TROP, vamos a hacerlo. O sea, buscarlo en la web ya no es explicado. Si, si, si. Si, si, si. 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 Si no todo le pegan a alguien. Oye, Karen, ¿cómo te has hecho famosa en Instagram? ¿Cómo ha sido eso? ¿Karen Coils has escuchado por ahí? Sí. No, mira, la verdad es por un tema de que los mismos clientes me apodaron así. Ya, me pasó como un tema de broma y todo, y quedé como Karen Coils, porque, claro, no sé cómo logré la capacidad de el setup que arme, me queda rico. Es como una habilidad, la verdad. Entonces, los clientes vienen y agradecen bastante que yo les arme el setup. De hecho, nosotros como tienda, cada atomizador que sale de aquí, idea que salga armado. Para que también el cliente aprenda cómo se arma, porque nosotros no son iguales. Y, dale los mejores tips para que disfrute de la misma forma que como se han armado acá. Entonces, después ellos, claro, van a la casa, lo arman, pero siempre termina polémica y cambia mencetap, cambia mencetap. Entonces, ¿por qué...? ¿Se va a tener que empezar a bajar? No, no, no. No, no. No, no. No, no. A mí, yo estoy más que parada con que ellos vuelvan y agradezcan la atención que uno les da, que está ahí. ¿Siempre y cuando hayan comprado? Claro, no, no, no necesariamente. Yo disfruto que ellos disfruten el vapeo tanto como nosotros. Entonces, esa es la idea. Para mí, a mí me encanta armar un setup y la gente dice, ¡qué rico! Y, de verdad, disfrutar cada cosa. Para mí, eso ya es lo mejor. Para ser, claro. Oye, ¿y para los seguidores o futuros seguidores? ¿Solteras, casadas? No, yo estoy pololeando ya, viviendo con todo el mundo. Salir a todo. Volvamos con Don Guerreiro. ¿Casados, solteros, hijas? Casados. Felizmente casados. Y con todos los chiquititos que son mi vida. Oye, cuéntame un poquitito cómo fue la evolución, así de manera resumen, la evolución de Trot, de este cuartito que tenía en el vapor a lo que es hoy en día. Miran, la tienda la verdad es que se inició muy, muy, muy de abajo. O sea, fue con un tema personal. Partí va piando, logré dejar el pucho. Y fui trayendo equipo en un principio para tratar de sacar del tabaquismo a mi círculo. Ya no sé, familia y amigos. ¿Casté? 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 Me fui enseñando un pico squeeze que tenía un pico squeeze que tenía un RDA. Él me cambiaba los setups y todo. Y con el pico squeeze logré que midiera el cuerpo y yo necesitaba. ¿Casté? Y ahí empecé de a poquito a dejarlo. Hasta que ya después un día no fue más. Entonces así también empezamos a unir con el tema porque Gabriel, claro, partió con la tienda y él ayudaba, por ejemplo, solamente si llegaba alguien y él no estaba que vendía los líquidos. ¿Casté? Vendía líquidos. Me sabía los valores y justo. Y después ya empezamos ahí a acoplarlo, acoplarlo. Y finalmente llegamos a esta evolución. Y la práctica llegó a la maestría. Sí, claro. Me fui enseñando, 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 hasta que ya le agarró la mano y logre identificar fácilmente. ¿Y cómo fue el cambio? Bueno, pasamos de una oficina de este porte, mínima, donde yo trabajaba en mi otra pega. Empecé a traer equipo, traer equipo. Primero una vitrina, después ya un muestre con varias vitrinas, después más cosas. ¿Me vendí ahí? ¿Viste en algún minuto por internet? ¿Solo Facebook? No, 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 no. Siempre fue Facebook y jamás hice envío ni nada, sino que llegaban a la tienda. Siempre me gustó este tema de la relación con el cliente porque es también lo que yo buscaba cuando me metí. O sea, lamentablemente pasé de la mente en ciertas tiendas aquí por el tener que leer una carta sin poder probar, ¿cachai? Llevarte el líquido prácticamente a ciega y resulta que cuando lo probabas no es lo que esperabas. Oye, sabís que busco un atomizador que me proporcione esto y que te ofrecan algo por vender nomás y en definitiva no era lo que buscaba. Entonces, la idea siempre fue esa. Y fue eso lo que nos fue generando también que la gente hablara muy bien de nosotros. Y empezó a crecer, crecer, empezó a traer más cosas hasta que de pronto ya la oficinita me quedó chica, me quedó que pasar al lobby de donde estábamos. Allá apareció el The Room, donde ya también en un momento colapsó y bueno. No, 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 no veía ir al vapor. Ahora ya estamos acá. Claro. Que por lo que he visto en los directos, ¿tampoco se ve con el vapor? No. Hay veces que no. Hay mucho, claro. Hay veces que no. Oye, me gustaría contar un poquitito. Yo sé que ustedes son hoy en día, yo creo, la tienda que tiene más productos high-end. ¿Cómo se mueve el producto high-end en Chile? ¿Hay público para el mercado high-end? Sí, sí, ahí fue. Es un tema bien complicado de abordar comercialmente, porque en realidad el tener equipos high-end muchas veces puede tener equipos y un costo alto. Obviamente, ha grabado mucho tiempo en una vitrina. Pero a su vez también proporcionáis a la persona que busca algo así, la opción de tener un lugar físico donde pueden revisarlo, donde pueden explicar cómo funciona y cuáles son las diferencias. Por supuesto. Por supuesto. Y un equipo de 300 lugares a llegar y comprarte, vemos ahí si en realidad te va a gustar o no te va a gustar. Y necesitan el costo, ¿eh? Gracias a Dios, logramos generar esa rama de la tienda, ¿cachai? O sea, hoy en día ustedes son como especialistas en high-end en lo que representa el mercado nuestro. Claro. O sea, nosotros logramos ya abordar todo, ¿cachai? Desde el kit de inicio, medio, intermedio, siempre obviamente desde una calidad para arriba y tener el high-end. Un estándar de calidad. Claro, tener un estándar de calidad siempre bueno. Los mejores productos hasta el kit de inicio, que sea como lo mejor que hay. Claro. Hoy en día tienen desde pot hasta mesh. Hasta el mesh. Más caro. Más caro. Claro. ¿Y cuándo afectan los líquidos? Y los líquidos, bueno, nosotros somos, creemos un 100% en la alquimia nacional. En el producto nacional. Creemos que los muchachos, por lo menos los que tenemos acá, hay varios más que no están, pero que saben que son buenos. Han evolucionado cada año. Han evolucionado mucho, compadre, mucho, mucho. O sea, la gente que todavía tiene el recelo de que el líquido nacional no se alcanza a comparar con uno importado, está muy equivocado porque hay líquidos nacionales que están al nivel. ¿Cachai? No hay que confundir el tema de los gustos con la calidad. Por supuesto. O sea, piensalo así. Hay líquidos nacionales que están en el extranjero ya. Y el compadre que los compra ya los prefiere precisamente porque son importados. Entonces, ¿cachai? Entonces, acá en Chile pasa al revés. No, pero acá hay mucha gente que teniendo importados a destajo, ¿cachai? Prefiere nacionales. Hay gente que de verdad es adicta de los nacionales y que son de un nivel. Que son buenos. Claro. A partir de acá encuentran las muestras para cada uno de los líquidos de las siete marcas que tenemos nacionales, de los importados también. Entonces, les da la opción de ver, probar. Definiría de Yair por sabor, porque te gustó. Claro. No por qué nacional lo importa. No por qué nacional lo importa. No por precio ni por nacionalidad. Claro. Logramos, por ejemplo, en su momento ya estandarizar los valores de todos los nacionales. Todo vale lo mismo. Definiría de Yair que te gusta porque... Viene ahí para evitar que chuta, me voy a llevar este porque es más barato. No. Todo igual. O sea, todos los líquidos de Trump valen lo mismo. Todos los líquidos nacionales valen lo mismo, a excepción de Scam, que es porque son de MLM. Claro, son 50. Pero... Claro, en definitiva esa es la visión que tenemos. Y tiene líquidos con sales y con nicotina tradicional. Exacto. Los líquidos e-liquids normales tiene de 0 hasta 3 y 6 en algunas marcas. Y los sal-nicotin también. Entonces, la idea es traer los líquidos y productos para cada una de las cosas que nosotros traemos. Si traemos pot, hay sal-nicotin. Si hay, no sé, kit inicio que necesitan 50-50, tiene líquidos que son especiales 50-50 para que traen mejor y cosas así. O sea, el servicio es completísimo. Es el líquido. Es el líquido. Es el líquido, es el líquido. Es el líquido. Entonces, ya tenemos un live. Y Gabriel justo estaba armando un setup. Y yo le puse el live y la gente se empezó a conectar y nos empezaron a hacer como un feedback. Uy, podrían amar palato, podrían hacer esto, esto, otro... Entonces, si empezó a hacer, lo que nos pierde, hacíamos en vivo en Instagram. ¿Está ahí? Y después salió el tema de... Que era como un pimponido de preguntas y como... Claro, claro. Ahí. Con el cliente. Y después empezó a salir como nos dieron la idea de poder hacer concurso y hacer participar a las personas también, que nos siguen constantemente... Interactuar más, que no traer papel más, ¿cachai? y los que más participan también son los que más vienen, que ya se conocen todas nuestras cosas. Hacemos de repente trivia de preguntas súper rebuscadas, entonces igual es entretenido. ¿Ustedes hacen concursos por cada directo visto? Sí. ¿O por cada viernes de trabajo? Cada viernes, claro, se hace un concurso distinto, donde a veces se regalan poleras, burritos, otras veces se agarran líquidos de distintas marcas. Con varias preguntas entretenidas. Claro, entretenidas. Y eso derivó en que hace poco, bueno, tengo que darle los créditos a mi señora, que a ella se le ocurrió el tema de, oye, ¿por qué no regalan algo ultra power, ultra relacionado a la tienda? La tienda siempre estamos escuchando, yo soy músico frustrado, rockero de siempre, la Karen también. Entonces, normalmente tú venís, hay que tocar con temas de bandas muy clásicas, ¿cachai? Y surgió esta idea de generar un premio ultra power, y salió lo del rock en rico, ¿cachai? ¿Qué cuentan? Que es llevar a la, bueno, estamos en el pleno concurso, en el cual, eh, por compras de 50 mil pesos, tú tenís derecho a un número, el cual va a entrar un sorteo el día 4 de mayo, y vamos a regalar dos entradas y dos tickets y dos pasajes para dos personas, para más de 150 personas ya inscritas. Pero queda un mes todavía. Claro, queda un mes todavía. Entonces, ahí también se genera algo súper rico, porque… El número se genera por boleta, ya estoy pensando en la mente en Chile. Claro, y esto también te importa… ¿Puedo comprar tres veces 50 lucas con tres números? Exacto, cada 50 en el pelo. Ah, ya, pero si la boleta es por 150, igual te encuentras el número. Por supuesto. Claro, claro. Entonces, hay personas que tienen 10 números anotados. Vengan a comprarse un bar, Tony… Claro. O sea, hay un par que se ha comprado una barbaridad que el ingeniero ha dicho, hijo, mejor te compras los tickets tú mismo, pero… Claro. Pero, no, salir con un equipo y… Sí, te vengo a cambiar lo mío. Claro. No, igual nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes, la mayoría es reencar de rock, igual que nosotros. Entonces, es rico, te pico en general eso. O sea, lo poníamos con lo que hay de calear al cielo y yo me voy caminando. Claro. Por supuesto. Bueno, chicos. Tienen de todo entro para encontrar absolutamente de todo. Creo que no hay nada que no haya visto. Y eso, los dejamos invitados para el capítulo de la próxima semana. Nos despedimos por ahora con Karen, Gabriel. Y si quieren mandar algún consejo, invitación a la tienda, este es su momento. Siempre bienvenido, ¿no? Siempre bienvenido. Claro. No porque tengáis un equipo básico, vaya a ser tratado de otra forma. Claro. Siempre tratamos de enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido y siempre estamos tratando de aprender más. Sí. Y traspasar esa información a todo aquel que ven. Claro. Y si las personas tienen dudas, cualquier consulta, pueden acercarse. Nosotros vamos a tratar de ayudarlos lo mejor posible para que disfruten del vapeo como nosotros lo hacemos hoy en día. Y están en pleno Centro Santé. Sí. Qué mejor. Ya chicos, que les vaya bien. Un abrazo. ? Un abrazo. Gracias por ver el video.